Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 28 de diciembre 2023. Fiesta de los santos inocentes mártires. Primera lectura, primera de Juan 1, versículo 5 en adelante. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo, porque él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Evangelio Mateo 2, versículo 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y en sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Este día, hermanos, que está ofrecido a los santos inocentes por los acontecimientos que vamos a ver ahorita, ahora en las lecturas. Hermanos, después de saludarlos y desearles lo mejor y esperando que hayan pasado una feliz Navidad y que estén regocijados todavía. Algunos todavía de vacaciones, hermanos, esperando el año nuevo. Qué bueno, hermanos, qué bonito todos estos días que son días de descanso, días de estar con la familia, días de festejar, de celebrar, hermanos. Ojalá que lo hagan, que lo hagan con bien, que lo hagan en amor, en amor familiar. Y a todos aquellos hermanos, pues nos acordamos siempre de ustedes, hermanos, los que están sufriendo una enfermedad fuerte, están postrados en la cama. No crean que nos olvidamos de ustedes. Le pedimos a Dios de todo corazón, hermanos, que ustedes que están cerca de este familiar enfermito, que lo apoyen, que no lo dejen solo y que el amor de Dios, su divina misericordia, los acompañe y les dé fortaleza para salir adelante. Bueno, hermanos, hoy este día, pues tenemos unas lecturas muy importantes que hablan especialmente de, pues, Día de los Santos Inocentes. Hoy vamos a analizar un poco cómo en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. nos invita a vivir en la luz y la verdad de Jesucristo, que no nos engañemos. Si somos pecadores, reconocerlo, hermanos, hacer una, una, este, pensar nosotros, hacer un examen de conciencia, arrepentirnos, creyendo verdaderamente en Dios, nuestro Señor, en Jesucristo. Hermanos, porque si nos engañamos creyendo que Él no nos ve, que Él no lo sabe, que ni cuenta se da. Y muchas veces pensamos, hermanos, que tal vez Dios ni sabe que existimos, que tal vez en nuestra humildad, en nuestra sencillez, pues, a lo mejor ni sabe dónde estamos. No, hermanos, recordemos que Dios nuestro Señor nos dice en otra parte de la palabra que no cae ni una hoja del árbol si es que Él no lo permite. Nos dice también que los pajarillos y las flores, con aquella majestuosidad que se visten colores, esta hermosura de flores, de pajarillos, Él ha tomado en cuenta cada momento que estas flores han ido naciendo y se han ido marchitando. Aquí podemos ver también en esta lectura cómo la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, cómo tiene ese poder que por medio de ella y por medio de que Él se ofreció para que su sangre se derramara desde que desde que lo empezaron a azotar, lo empezaron a a torturar hasta que termina clavado en la cruz, hermanos. Ya en estos días, entre paréntesis, les digo cómo vamos a empezar a ver todo ese camino de Jesús hacia el Calvario, porque ya entramos a vamos a entrar a la otra etapa, a la siguiente estación de nuestra iglesia, donde se va preparando para el año que viene, para todo aquello que debemos de conocer, de entender que Jesucristo hizo por nosotros. En el Evangelio según San Mateo, nos habla de cuando los reyes magos regresan de adorar al niño Dios y ya no volvieron con Herodes. Acordémonos que Herodes les había dicho, vayan, encuentren a ese niño y díganme dónde está para también yo ir a adorarlo. Pero sabemos bien que esas no eran sus intenciones, hermanos. Entonces ellos, aquí no lo dice en la lectura, no lo dice en la lectura, pero los reyes magos avisados por el ángel no fueron a encontrarse con Herodes, sino que regresaron por otro camino. Y esto es donde nos entra directamente al momento que se que se hace esa masacre, esa tragedia por la cual estamos recordando el día de los santos inocentes. Y veamos, hermanos, que esto de decir de los santos inocentes, no solamente fue con la eliminación de todas aquellas criaturas menores de dos años y medio, que pues este jerarca mandó eliminar a todas estas criaturas, porque como los reyes no le avisaron, este, él dijo, no, pues yo me aseguro para que, porque las intenciones puede ser a Herodes que si había un rey que había nacido, pues que no hubiera quien le hiciera competencia. Eso ya todos lo sabemos, que de ahí viene el nombre del día de los santos inocentes. Pero como les digo, hermanos, en los santos inocentes se han venido dando a través de los siglos, a través de la historia de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra cristiandad, que ha habido tantos santos inocentes. Podemos comenzar, después de esto, podemos comenzar a enumerar a los apóstoles, que ellos en su afán y en su amor por Jesucristo y con el conocimiento que les había dado el Señor, tuvieron que padecer, hermanos, morir en unas muertes muy duras, muy fuertes. Incluso San Juan el Bautista tuvo que ser decapitado para poder llegar a ese encuentro con el Señor. Y todos, de alguna manera, creamos o no creamos en Jesucristo nuestro Señor, vamos a un día a encontrarnos con Él. Podemos acordarnos también de todos aquellos cristianos que iban evangelizando los mismos apóstoles. Cuántos y cuántos cristianos en su fe, en su inocencia, fueron entregados a los leones, fueron entregados al suplicio, a la horca, a tantas muertes, hermanos. Recordemos otra anécdota que San Pablo fue un seguidor acérrimo de los cristianos cuando iba empezando la iglesia. Nada más que San Pablo fue convertido por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, pues cuántas personas no hubo que tuvieron que morir siendo inocentes, inocentes porque ellos murieron por haber abrazado la fe en Jesucristo. Y aún en la actualidad, a través de los siglos, hermanos, ha habido muchísimos inocentes que han muerto, que han llegado a padecer, a sufrir y a irse al cielo por la fe en Jesucristo nuestro Señor. En la actualidad, hermanos, en muchos países siguen sufriendo los misioneros, los que llevan la palabra de Jesucristo a tantos lugares donde, pues, donde hay otras creencias, donde se creen otros dioses y repudian cualquier cualquier movimiento que hable de Jesucristo. Nada más que hay que darle gracias a Dios que nosotros vivimos en países que tienen un poco de libertad, un poco de paz para que podamos creer en Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Nos dice también que se cumple la profecía del profeta Jeremías. Porque todo esto, hermanos, de los santos inocentes, hubo un tiempo que este profeta, este, él predicaba así. En Ramá se escucha un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que lo consuelen porque sus hijos ya no están. Esta profecía, hermanos, pues la conocían los antiguos fariseos, los antiguos maestros de la ley, pero en sí no le daban tanto sentido porque no sabían que iba a suceder con esta eliminación de tantos niños en el tiempo de Jesucristo. Y así, hermanos, de esta manera nos damos cuenta que pues se va a seguir sufriendo, va a seguir habiendo este mártires, va a seguir habiendo este inocentes que por abrazar la fe y a tal vez ya van a ser pocos, hermanos. Porque quizás en la actualidad, si le preguntan a alguno, si a lo mejor a mí, me cuento yo también que me dijeran, tienes que rechazar a Cristo, porque si no te vamos a matar, te vamos a decapitar. A lo mejor mi cobardía, hermanos, tal vez me hiciera desistir para no sufrir una eliminación tan dura. Pero quizás también hay hombres valientes, mujeres valientes que nos van a poner la muestra cómo seguir a Jesucristo. Hermanos, hoy este día les deseo lo mejor, que continúen en paz, que continúen en reflexión, que continúen, hermanos, pensando que Dios nuestro Señor nos va a bendecir grandemente en este año que comienza la semana que entra. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, venimos a agradecerte. Venimos a agradecerte por tantas cosas que nos has regalado tú, que nos sigues dando y bendiciendo cada día, sin merecerlo, Señor. Somos pecadores y no merecemos más que el castigo del infierno, Señor. Tú te muestras siempre, Señor, bondadoso, piadoso. Tienes piedad y misericordia de nosotros. Señor, hoy solamente queremos agradecerte, porque tu palabra dice, el que me agradece, ese me honra. Y a través de este canto de agradecimiento, hoy te queremos honrar y glorificar, Jesús. Hoy te quiero agradecer, Jesús. Cuando te invoqué en tu nombre, tú me respondiste. Gracias por ser tú, mi gran amigo, por ser tú, mi gran pastor, de mí tuviste compasión. Gracias por tu amor, Señor. Jesús, gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu amor, mi Dios. Hoy te quiero agradecer. Gracias, Señor, por ese amor inagotable. Por esa misericordia que no tiene obstáculos ni límites, Señor. Gracias, Jesús, porque cada vez que nosotros te necesitamos, tú estás allí. Gracias, Jesús, porque cada vez que nosotros necesitamos de tu ayuda, tú no nos das la espalda. Gracias. Gracias, eternamente agradecidos contigo estamos, Señor. Hoy te quiero agradecer, Jesús, tú le diste vida nueva a mi corazón. Gracias, Señor. Hoy mi vida tiene sentido. Hoy mi vida tiene sentido. Hoy he encontrado tu camino. Hoy mi alma tiene calor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, mi Dios. Hoy te quiero agradecer. Hoy te quiero agradecer